Tienes salero Tienes salero Y la mejor besura Del mundo entero Y la mejor besura Y del mundo entero Y en su belleza La corona de reina Rocío y en su belleza La corona de reina En la cabeza En la cabeza Como camela Como camela Como camela La viento en rocío Como camela La viento en rocío Como camela Como camela Con su vida sereno Color canela Con su vida sereno Como camela Como camela Y en su belleza La corona de reina Rocío y en su belleza La corona de reina En la cabeza En la cabeza Tiene alegría Tiene alegría Tiene alegría Tiene alegría La viento en rocío Tiene alegría La viento en rocío Tiene alegría, tiene alegría, porque la van llevando por su velía, porque la van llevando, ay, por su velía. Y en su belleza, la corona de reina, Rocío, y en su belleza, la corona de reina, en la cabeza, en la cabeza. ¿Cómo sonríe, cómo sonríe, cómo sonríe? ¿Cómo sonríe la vía en el Rocío? ¿Cómo sonríe la vía en el Rocío? ¿Cómo sonríe? Como sonríe, pa' que siempre la quiera y no la olvide Pa' que siempre la quiera y no la olvide Y en su mereza, la corona de reina, rocío y en su mereza La corona de reina, en la cabeza, en la cabeza